Y Zampatele, primo, y los frijones, bailan, y échale al mando, los cuatro de gorra, un, cuatro, de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, un, cuatro, de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Y Zampatele, primo, y los cuatro de gorra, compadre. Zampatele, primo, y los cuatro de gorra.